Vamos ahora a compartir con ustedes algo que sin duda es muy interesante del ámbito deportivo y es que el director técnico de la selección peruana, Jorge Fosati, acaba de anunciar hace unos instantes la lista de convocados que vestirán la bicolor con miras a la Copa América, pero también a los amistosos que se viene con Nicaragua y República Dominicana. Vemos ahí a los jugadores siguientes, arqueros, Sergio Galese o Pedro Galese, Renato Solís, Diego Romero, Carlos Cáceda. Ha convocado como defensa a Anderson Santamaría, que juega en el exterior, Eric Noriega, Miguel Araujo, que juega también en el exterior, Aldo Corzo, un universitario, Alexander Callens, Luis Abrán, Carlos Ascues, Luis Advíncula en Boca Juniors, Miguel Trauco, Oliver Sone, el peruano danés, Marco López, son los convocados para defensa. Mediocampistas son seis jugadores, Wilber, Cartagena, Martín Távara, Sergio Peña, Jesús Castillo, Pedro Quispe, Joao Grimaldo, de Sporting Cristal. Delanteros hay algunas sorpresas, Andy Polo, Franco Sandelato, de Alianza Lima, Gianluca Lapadula, del Cagliari Calcio, quien marcó un gol, recordemos, hace poco. Alex Valera, Brian Reina, Paolo Guerrero, que se encuentra en la Universidad César Vallejo, Edison Flores y José Rivera. Son 29 los convocados por Jorge Fosati. Vamos a escuchar justamente al director técnico de la selección peruana que desarrolla una conferencia de prensa. Más allá de eso, tienen el, como tú dijiste, ¿no? En el caso de Diego Romero, no tendría otro sentido, si no lo veo en el club. Pero hace dos meses, jugaron, en el caso de los dos, seis partidos. Seis fueron cuatro, cuatro, cuatro. Y en los cuatro estuvieron notables, los dos. Qué pena, qué pena que no hayan ido otros jugadores porque los clubes no los prestaron. Bueno, qué pena, creo que en una mala decisión de los clubes, hasta poco inteligente, porque si quieren proyectarlos internacionalmente, nada mejor que permitirles que jueguen en la selección y no cambiar de que estén en un preolímpico por estar en dos partidos amistosos con el club. Y ojo que esto yo no lo digo desde el primero de enero. Pregúntenle a Chemo, ahí está. Qué le dije yo con respecto a Diego Romero y a Piero Quispe, que eran los dos que estaban en el plantel superior, aparte de Alvarito Rojas, y que él los quería para la, para el preolímpico. Cuando yo era técnico de un club, no ahora lo digo. Entonces yo veo ahora jugadores en primera, y digo, qué pena. ¿Por qué no los dejaron irnos? Perú iba a estar mejor representado, con todo respeto a los que fueron. Pero varios de ellos fueron adelantando procesos, con edad para jugar una sub-20, y fueron a disputar contra hombres de 22 años. Qué pena. Pero bueno, en el caso de Diego y de Erika, aprovecharon muy bien la oportunidad, y alguno más, ¿eh? Alguno más.